Gracias, muy buenos días a todos presentes. En especial agradecer a Rodrigo Aguilar, a Pablo Sánchez, a Alejandro Pelaez y a través de ellos al presidente de la CAINCO, a Jean Pierre Antelo y también a la ICC. Agradecer también y saludar, entiendo que estaba en horas de la mañana, al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a la doctora Melisor, a la doctora Ortiz, a quien me acompaña acá al lado, la doctora Jessica Sarabia, que se inicia justicia en derechos fundamentales, y particularmente a todos y cada uno de ustedes. Como anunciamos en el momento en que dimos unas palabras a la prensa, es un honor y satisfacción estar acá en este auditorio de la CAINCO, para poder empezar sin duda un relacionamiento interinstitucional en el marco competencial de cada una de las instituciones que están presentes y representadas en este importante evento. Hemos escuchado y lo estén para saludar a los expositores, temas tan importantes que hacen las competencias institucionales de cada una de estas entidades, medidas cautelares de auxilio judicial, Alejandro Pelaez precisamente, el recurso de unidad, interacción y fundamentos, Valdi y Turán, ley aplicable en la arbitraje internacional, Román Martín, reconocimiento del lado de extranjero, Horacio Andaluz, y bueno, antes que me toque hablar a mí, la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, quería comenzar esta exposición que, como me han pedido, va a ser también breve, puntual y específica, con doce reacciones que han surgido en estos, bueno, ya un par de horas que hemos estado escuchando los expositores. Por un lado, sin duda, es importante encontrar los límites mismos entre la justicia arbitral, si vale el término, la justicia ordinaria, ¿no? Cuando nos hablan del recurso de unidad, cuando nos hablan de intervención del órgano judicial, ahí tenemos problemas, más que interpretación de aplicación de la norma, pero ya habíamos pensado nosotros con la CAINCO y seguramente con la Justicia de Justicia también, en empezar a trabajar en modificaciones, aclaraciones, complementaciones a la norma vigente, en lo que se respecta a esta interacción entre la justicia arbitral y la justicia ordinaria o el órgano judicial. Cuando se referían a todos estos procedimientos, a la cultura de paz a través del arbitraje, a cómo podemos ir delimitando las competencias y funciones de cada una de estas importantes formas de resolver conflictos en Bolivia, hemos ocurrido a dos ejemplos que me parecen importantes y no nos permitir entrar en medio de esta exposición que hemos preparado. Por un lado, recuerden cuando nos convocaron a ser parte de la Procuraduría como Procurador, uno de los primeros casos que recibimos fue una posible demanda de Bolivia a una empresa extranjera. Bueno, en el caso que lo denominamos, tal vez alguno lo conoce o lo ha escuchado, gestora de pensiones contra CISD, una empresa extranjera. ¿Y por qué me llama la atención? Más allá del estado en el que se encuentre, y bueno, seguramente alguien dirá, pero el principio de confidencialidad no voy a entrar a los detalles del caso. Porque en este tema que hicimos el análisis, encontramos una cláusula arbitral, arbitral, que nos llevaba a una fase prearbitral y obviamente a un arbitraje que todavía no se ha iniciado, eso sí puedo anunciarlo públicamente, en sede boliviana, en la Cámara de Comercio de La Paz. Y en un momento hablábamos con el presidente La Kenko y decíamos, ¿por qué no ir pensando en que en Bolivia tenemos la suficiente independencia, experiencia, capacitación para poder someter los contratos firmados con empresas internacionales a centros de arbitraje bolivianos? Lo primero que me saltó a la mente cuando empecé a escucharles a exponer a cada uno de ustedes, a los que me antecedieron, y es algo que hay que buscar, sea normativamente, sea en la práctica, como una política de Estado, y quienes estamos en este momento representando al Ministerio de Justicia, a la Procuraduría, somos también quienes vamos a generar esas políticas públicas al respecto. También me surgió, como una experiencia de estos ocho meses que estamos en la Procuraduría, un tema de defensa preventiva del Estado, va a ser parte de mi exposición, en el que sucedió exactamente lo contrario a este caso de gestora de pensiones versus ISDE, un contrato firmado por Bolivia, por una empresa boliviana, el SEAS, con una empresa rusa, que era la proveedora de vacunas, las vacunas Sputnik, para la pandemia que tuvimos hace unos años atrás. El contrato, todo contrario a este que yo lo estoy destacando, era leonino, contra los intereses del Estado, nos llevaba a un tribunal arbitral en Europa, complicado para el país. Más allá de lo que estamos haciendo ahora para revertir esa situación, para que no vuelva a suceder una firma de un contrato de esas características, sin que al menos la Procuraduría o alguna institución intervenga, y digo un momentito, eso va en contra de la Constitución, va en contra de los intereses del Estado, se los describo tal y como estaba el contrato. El contrato en su cláusula, primero de resolución de controversias, decía que el único que puede plantear controversias es el vendedor. Cero opción para el comprador. Y por falta de pago del comprador. Sometía, como les decía, un tribunal arbitral fuera del país, en Europa. Y finalmente, entre las causales de resolución, como les decía, no establecía ninguna posibilidad de que el comprador, en este caso Bolivia, sea, pueda generar una contruencia, pueda generar una reclamación y demás. Bueno, más allá del contrato que se afirmó de esa forma, era fe de Estado, fe institucional en aquel momento, nos pusimos a conversar con ellos, negociar, obviamente por la distancia, a través de los medios virtuales, y necesitamos entender que en Bolivia, en cualquier parte del mundo, siempre existen principios constitucionales, siempre existen jurisprudencia, y al final un contrato de ese tipo no es aceptable. Nosotros también tenemos algunas reclamaciones, incumplimientos, o de respuesta a las posibles reclamaciones de ellos, de alguna forma se tienen que pactar, a través de la modificación del contrato, o bien, pues, iniciar las acciones que corresponden también por la parte Bolivia, porque hubiera sido quizás menos complicado si la reclamación de ellos no estaría adecuadamente justificada, o sea, no estaba justificada. El contrato establecía, ¿por qué lo cuento eso? Aprovechando también que el presidente está en Rusia, y uno de los temas que hemos cerrado estos últimos días, antes que el viaje. El contrato decía que ellos nos van a proveer de las vacunas, tres o cuatro entregas, había un cronograma de entregas, obviamente un cronograma de pago, la primera entrega se realizó, vale como dice el contrato, la segunda nunca llegó, incumplió el contrato, la tercera y la cuarta menos, o sea, no llegaron, a pesar de que Bolivia necesitaba las vacunas, es más, recordarán todos que pasamos esos momentos que tuvimos que comprar otras vacunas de otros países, de otras empresas. Y el año 2023, que es el año pasado, hace poco tiempo atrás, mediados, ni siquiera a principios, a mediados de año, la empresa rusa comunica a la empresa boliviana, a la entidad boliviana, al SEAS, que en qué momento cumplimos el contrato, es decir, queremos enviarles las vacunas y ustedes nos tienen que pagar, porque hay un contrato firmado que dice claramente que nosotros somos los únicos que podemos reclamar por el pago o por la falta de pago. Intervenimos, reaccionamos rápidamente y les decimos, bueno, podrían tener la razón si hubieran cumplido con el plazo y el cronograma establecido. En este momento, Bolivia no necesita ya las vacunas, hemos tenido que buscar otras empresas, otros países para poder proveer de vacunas, ya no estamos en pandemia, no necesitamos las vacunas. Una controversia, que en algún momento tuvo amenaza de arbitraje, bajo esas reglas que les dije bastante leoninas, pero que al final terminó por entendimiento, por estas formas de resolución de controversias que no necesitan llegar ni siquiera al arbitraje en ese caso y menos a la vía judicial. Y bueno, acordamos que mantenemos las relaciones entre Rusia y Bolivia intactas y se cierra el contrato, porque al final ellos no estaban perdiendo nada, no es que nos han enviado, no es que han hecho las vacunas exclusivamente para Bolivia, no sabemos si realmente estaban las vacunas listas para envío a Bolivia, y era ilógico recibir un lote de vacunas, además a precios muy altos, el 2023. Estos dos ejemplos que les doy, si podemos avanzar en la diaposita, perdón, ahí gracias, estoy peleado con la tecnología, gracias. Les decía, estas dos ejemplos que les doy, me permiten entrar a una exposición que va a ser breve, bajo el título de, aunque voy a un poco prescindir del tema de la cultura de paz y de la conciliación y arbitraje, gracias a la exposición de la viceministra Jessica Sarabia, que fue bastante amplia y concreta, pero si quiere empezar por cultura de paz, bolivianización de la defensa legal del Estado, como me decían en la presentación, estoy incluyendo algo que anoche me puse a pensar cómo integramos este inicio, yo lo tomo así, este inicio del relacionamiento interinstitucional, trabajo interinstitucional con la CAINCO, con el órgano judicial. Yo creo que una de las formas que podemos integrarlo, debe haber muchas otras, tal vez al final va a haber un espacio de conclusiones o de cierre, es precisamente el reconocimiento contractual, el reconocimiento contractual de tribunales arbitrales locales. Me parece básico para mí, el principio constitucional de que en Bolivia en 2009 hemos establecido nuevas reglas del juego, cualquier conflicto generado en Bolivia tiene que ser resuelto en jurisdicción boliviana y debería de ser esa la regla y la excepción, como ahora estamos por ejemplo en un arbitraje del día martes viajando a Potosí de la empresa Rubo Ortiz, una empresa mexicana española, que por el contrato nos están llevando a la Cámara de Comercio de México. ¿Qué diferencia puede haber entre la Cámara de Comercio de México y la garantía de independencia, de buen trabajo, de experiencia, de años en el rubro de la Cámara de Comercio de Bolivia? Yo creo que ahí está el punto de articulación más allá de los otros temas que todos ustedes, los expositores, tocaron que también parecen importantes y desarrollándolos al final de esta presentación les voy a mostrar también una última lámina en la que establecemos por nuestro lado como Procuraduría las bases de una alianza interinstitucional con la CAINCO porque tenemos muchos intereses en común y uno de ellos podría ser trabajar en estas ideas, en estas políticas y demás. La cultura de paz como les decía está bien la siguiente diputiva gracias viceministro tiene varios principios en su construcción en respeto a los derechos humanos a la democracia a la tolerancia prevención de la violencia y solución de conflictos mediante el diálogo y la negociación formación de recursos humanos en gestión de paz y mediación de conflictos me alegró mucho al escuchar que la viceministra decía que existen 69 centros de conciliación y arbitrar hasta hace 8 meses atrás que estuve de viceministro solamente teníamos registro de 52 quiere decir que la cultura de paz está avanzando en Bolivia que hay más interés por conformar estos centros en un momento alguno de mis directores me proponía ser también un centro de la Procuraduría obviamente no para tratar los temas que es parte de la Procuraduría o el Estado pero para ver también como una posibilidad entiendo que se puede hacer y como ha hecho el Ejército una opción más para el ciudadano común para que pueda tener un centro de conciliaciones inicialmente después podríamos ver de arbitraje para una forma de equilibrar nuestro hay que decirlo con nombre y apellido nuestro sistema ya caduco ya en crisis de administración tradicional de justicia esta diapositiva gracias viceministra permite resumir lo que le estaba viniendo diciendo hasta ahora que vamos a lograr con estos medios alternativos ya hablo indistintamente por ahora de la conciliación del arbitraje de la mediación incluso yo pondría en estos medios la justicia indigna o la justicia campesina que en Bolivia lamentablemente no ha podido implementarse plenamente quizás fue un error la ley de deslinde jurisdiccional al final el tribunal constitucional ha sido el que más ha desarrollado la justicia indigna que la propia ley de deslinde pero bueno todas las herramientas que tenemos alternativas al sistema tradicional de justicia creo que para todos es algo ya puede concluirse para permitir disminuir la carga procesal de ese sistema tradicional de justicia permitiendo evitar causas que pueden y deban resolverse por métodos y herramientas alternativas seguramente el ministro de justicia se está trabajando en un proyecto de norma de justicia de paz es importante en Bolivia responder a la crisis del sistema de justicia con propuestas como esta algunos de los expositores decían también es momento de revisar la ley de conciliación y arbitraje es momento de ampliar las competencias es momento de ampliar el alcance es momento de ampliar el ámbito de aplicación eso va a servir sin duda a disminuir la carga procesal del sistema tradicional de administración de justicia el cual ya priorizará causas relevantes trascendentales para los interés del Estado de la sociedad no es que no es que le vamos a quitar trabajo sino va a seguir haciendo el trabajo pero el que tiene que hacerlo fundamentalmente el que no podemos encargar un tribunal arbitral el que no podemos encargar a un centro de conciliación pero bueno ustedes saben que el diálogo lo fundamental en la cultura de paz es el diálogo la conclusión que damos en este diapositivo la paz no es solo ausencia de conflictos sino también un proceso dinámico y participativo que provee el diálogo y la solución de los conflictos con espíritu de entendimiento y cooperación mutuos manera de conclusión de la cultura de paz no voy a referirme a la siguiente diapositiva y a la viceministra explicado el marco constitucional de la cultura de paz a partir del artículo 10 de la constitución política del Estado pero si ya entro de lleno porque la procuraduría plantea la volivinización de la defensa de los intereses del Estado que es también otro de los ejes comunes de trabajo que encontramos con la CAINCO particularmente la formación de nuestros abogados del Estado ustedes como árbitros sector privado sector público es necesario imprescindible para litigar en temas tan especializados como es el arbitraje sea el arbitraje comercial o el arbitraje de inversiones a principios de la a momento de la creación de la procuraduría general del Estado el año 2009 con la constitución luego el 2010 con la ley 068 las posteriores modificaciones ya tenemos 15 años de existencia uno puede podría haber pensado que eran los primeros pasos temas especializados temas diferentes que no se veían antes ni siquiera en las aulas universitarias a profundidad que necesitaban especialización o posgrados incluso en el exterior etc la gran cantidad de profesionales extranjeros y nacionales que fueron contratados para defender los intereses del Estado pero ya después de 15 años uno dice creo que no estamos siguiendo el camino correcto yo me pongo a reflexionar y digo sino para que así crea la procuraduría bastaba que cualquier distancia el ejecutivo o justicia por ejemplo puedan realizar las contrataciones de abogados extranjeros o nacionales y bueno ahí se asumía la defensa de los intereses del Estado bajo coordinación del ministro o del viceministro del área de justicia si fue creada la procuraduría es porque es la procuraduría y sus abogados que tienen que asumir la defensa de los intereses del Estado no podíamos permitir llegar a pasar y después de 15 años reitero puedo decir diferente la ponencia hace 10 años atrás hace hasta 8 años atrás ya estamos 15 años 15 años que ya han pasado no puede ser que hay de impostura les decía a que son los abogados de la procuraduría los más o menos 175 ítems que tenemos a nivel nacional quienes tienen que defender los intereses del Estado obviamente será un proceso gradual que hemos comenzado que les voy a mostrar en esta exposición y tengo en la siguiente diapositiva una 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 referencia un infograma de los cinco ejes que pueden permitir la volvinización de los intereses del Estado es decir un proceso gradual un proceso que requiere mucha capacitación mucha formación la hemos hemos comenzado ya en la procuraduría eso es cierto no podemos dejar de mencionar ejemplos hace un rato les decía esta controversia que es diferente a un litio un premitio controversia de las vacunas que no se requirió el asesoramiento de nadie simplemente un poco de sentido común un poco de sentido de patria y se logró llegar al resultado recientemente también recientemente estamos con las reglas de la Cámara de Comercio de México bueno es nuestra obligación defender los intereses del Estado y si en el momento se va a requerir a un profesional experto y demás será para un veritar para un medio probatorio que podemos presentar durante la vitra estamos todavía en la fase de constitución del tribunal hace unos minutos cuando salía raro por teléfono me llamaba a la directora del AVE y me decía que tiene una posible controversia con Rosatón el tema de de un contrato que está vigente un par de meses más y al parecer nos está terminando de cumplir la Procuraduría tiene que jugar en papel preponderante como dice la ministra de Apóstina en la parte derecha en la naranja perdón en la izquierda defensa preventiva del Estado y la defensa preventiva del Estado conjuntamente con la organización te ayuda a equilibrar un poco el tema sabemos que para la organización es como vulgarmente se dice es entrar al campo de batalla y empezar a litigar no hay otra siempre tenemos todos en Bolivia aunque bueno yo tengo mis serias observaciones porque a mi parte de los países necesito una autorización para litigarnos y así debería ser también en Bolivia necesitamos formar los profesionales necesitamos cursos de arbitraje a propósito la que se ofreció para hacer un programa con los abogados precisamente la Procuraduría de Defensa y Replicación Internacional del Estado es un proceso no es inmediato estamos comenzando con arbitrajes comerciales arbitraje de inversión un poco más difícil tenemos todavía dos causas que les mostraré más adelante si están en curso pero es un proceso gradual que esperemos de que un año cuando vamos a reunir un foro como este podamos hacerles más resultados de estos ejemplos que les estoy dando pero no puede ser posible ello si no si no incorporamos otros ejes de este cambio de dignidad y uno es la defensa preventiva del Estado producción normativa es uno de los temas que estaba siempre como competencia de la Procuraduría General del Estado como estamos ejerciendo hemos presentado recientemente formas algunas ya sean aprobadas también gestión tanto decretos como leyes en esta lógica de la defensa preventiva cuando te dice la Constitución que la Procuraduría debe asumir la defensa judicial extrajudicial administrativa de reservas internacionales así dice así dice la competencia y otras competencias más no tengas el desarrollo legislativo necesario con un decreto supremo que te permite aclarar a qué se refiere cada uno de esos temas es necesario aclarar la norma es necesario tener reglamentos también suficientemente claros para cumplir cada una de esas competencias como también es necesario el asesoramiento investigación especializada todos los puntos que nos encontramos en común que podemos trabajar en un posible convenio con la CAICO el asesoramiento especializado para mí es clave para la defensa preventiva y eso involucra en que antes pues que hagan la cláusula inicial de los positores antes que se redacte la cláusula de solución de controversias o la cláusula arbitral la Procuraduría también de su opinión de su dictamen con relación a esa cláusula sin instrumentos internacionales tratados internacionales de acuerdo a la ley 465 y la constitución de celebración de tratados nos pide en criterio la Procuraduría para para defensa de su interés del Estado convenio de razón deberían pedirnos también un criterio para los contratos que se van firmando donde está una empresa extranjera de por medio donde hay millones de millones de dólares bolivianos en juego eso es absolutamente especial eso para mí y sabiamente el legislador ha pensado con ese nombre asesoramiento especializado se ha creado en la Procuraduría o sea tiene la Procuraduría de su Procuraduría con ese nombre específico de producción de investigación y asesoramiento especializado en investigación hemos iniciado ya dos investigaciones y ahora estamos enfocados en la defensa de la madre tierra en el futuro queremos también iniciar investigaciones en el tema de inversiones arbitrajes cláusulas arbitrajes y otros pero la defensa preventiva es una serie de cosas integral y transversal para lograr también la moralización de la defensa de los intereses del Estado la conciencia de defensa del Estado se refiere a la formación a la sensibilización nosotros partimos del criterio como Procuraduría que no únicamente el Procurador o los les decía 170 señores públicos que tenemos a nivel nacional son los que van a defender los intereses del Estado si vamos a tener una obligación constitucional de liderar esa defensa pero solo no vamos a poder hacer por algo la constitución y la ley claramente establecen que esta defensa o esta intervención de la Procuraduría es sin desmigar responsabilidad de las entidades y dentro de las entidades no son solamente las unidades jurídicas del sector público es importante el trabajo capacitación formación y que se unan al equipo de la Procuraduría las unidades jurídicas como una especie de unidades de defensa legal del Estado pero también es importante el rol que juegan los otros ejecutivos el máximo ejecutivo de la entidad todos los servidores públicos en su conjunto y es bueno también conocer sensibilizar socializar realizar eventos como este para conocer también el grado de el rol que cumplen todos los sectores de la sociedad en la defensa del Estado y estos días estaba digitando el curso en el primer modo el curso obligatorio que de acuerdo a ley tienen que pasar todos los servidores públicos de las unidades jurídicas en defensa legal del Estado les decía ayer justo de la noche les preguntaba los que están pasando el curso los 40 funcionarios si todos los bolivianos o bolivianas tenemos el deber de defender los intereses del Estado y dónde estaría previsto ese deber de la disposición identificamos que la propia constitución la que te obliga un boliviano como un especial de servicio público a defender los derechos del mamá de tierra o del medio ambiente está en la cuestión política del Estado como deber de los bolivianos defender el patrimonio del Estado también como deber es una competencia también tiene la Procuraduría defender la integridad del Estado o sea defender al Estado es un deber de todos y todas las bolivianas obviamente el rol que cumple la defensa es diferente tratándose del sector privado el sector público dentro del sector público tratándose la identidad que corresponde no tiene el mismo rol es cierto porque no habría duplicidad en funciones pero esa conciencia de defensa del Estado queremos también que nos pueda ayudar a que esta lógica de la polivianización de la defensa de los intereses del Estado pueda mediano plazo tener un objetivo cumplido es decir ya lo necesitamos de abogados especialmente extranjeros tenemos abogados en Bolivia mucha gente capacitada y demás abogados de la Procuraduría de las unidades jurídicas para poder defender los intereses del Estado nosotros no subitivo estratégico y recuperación de petición efectiva eficiente del año no me voy a referir ahora a detalle por el tiempo que tenemos pero son parte de estos cinco huellas del cambio de tiro más adelante quisiera referirme al trabajo que realizamos en la Super Procuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado en este cambio de tiro elaboración de estrategias internacionales lineamientos e instrumentales en la etapa de negociación amistosa hasta hace un poco tiempo atrás anterior gestión de la Procuraduría quizás o un poco más atrás se pensaba y se tenía la lógica de que la Procuraduría únicamente puede intervenir cuando hay litigio de promedio cuando nos notifican con el pliego arbitral o con la demanda o con la con el escrito que corresponde cuando en realidad yo siempre hago la comparación con la vida privada estuve mucho tiempo también sin libre como abogado y digo que cuando te busco un cliente en este caso nuestro cliente es el Estado cuando somos abogados del Estado tú estás siendo buscado para ir a litigar para presentar una demanda o depender una demanda a ti te están buscando para que resuelvas el conflicto algo tan básico como que la palabra abogado viene de latina invocatos y quiere decir llamado auxiliar entonces no es para litigar es para que resuelvas el conflicto para que resuelvas una pretensión que pueda tener en este caso el Estado o que sea en contra del Estado y eso implica pues retrotraer un poco cambiarse el chip como decimos y pensar también en que un conflicto una controversia se la puede resolver incluso antes que se vuelva y si ha surgido mucho antes que llegue la etapa pre-admitraje o que ya esté en arbitraje es cierto no puedo sorrayar ya tenemos varios arbitrajes en curso estamos defendiendo además hay que hacerlo pero dentro de esos arbitrajes también nada te impide ustedes saben es un espectro de que puedas con un acuerdo por otra parte pedir suspensión de la emisión del laudo o algo similar y con eso llegar a un acuerdo un acuerdo ya dentro del proceso arbitral pre-admitraje pre-admitraje empresas que han ganado laudos arbitrales a Bolivia estamos sentándonos con ellos buscando soluciones si bien hay un laudo podrían decirse desfavorable para el país tenemos la obligación de buscar el mejor escenario posible para cumplir ese laudo independientemente que estén en cursos en cursos de la unidad por lo que corresponda en todas las etapas desde el inicio incluso como les decía y ese es el término exacto que voy a utilizar antes de que surja el conflicto antes de que surja la controversia y eso es en la redacción de las cláusulas arbitrales en el acompañamiento de los contratos en el asesoramiento en la capacitación y esa competencia la tenemos como procuraduría uno se implementó un procedimiento de interno de fichas informes dictámenes procuraduriales para definición de la mejor estrategia de defensa de los intereses del Estado de todos y cada uno de los casos nos unimos con el Ministerio de Cabeza del Sector con las entidades involucradas y como debería de ser siempre el abogado del Estado les presenta su estrategia y les dice eso es lo más conveniente probablemente que va a tomar la decisión quienes conocen técnicamente en el caso son también las instituciones y los ministerios que están demandando o quieren demandar un arbitraje hemos planteado también y eso está en el proyecto todavía del decreto supremo el día de ayer estuve en gabinete explicando un poco por qué plantea la Procuraduría el cierre de Dirimar nosotros planteamos el cierre de Dirimar por lo mejor el simple hecho de que ya cumplió su fin al cual fue creado era la presentación de la demanda y hacer los resultados del mismo luego se amplió su competencia para la defensa y la demanda de las aguas humanitarias del Cilada también ya se emitió el fallo respectivo se cumplió su finalidad pero alguien tiene que relamparse de la defensa estado-estado y solamente es este caso o estos casos que ya concluyeron si no son casos de tribunal de justicia en el momento de la Corte Penal Internacional cualquier tribunal internacional estado-estado Corte Internacional de Justicia especialmente y la Procuraduría tiene esa función constitucional competencial para poder realizar esa defensa y por eso se plantea el Dirimar y la aclaración de algunas competencias también que en el decreto están no diría ambiguas pero no son suficientemente claras como para que con la seguridad que le estoy diciendo ahora con mayor seguridad todavía digamos la Procuraduría tiene que defender preventivamente al Estado tienen que intervenir desde el momento de la reducción de las cláusulas arbitrales tienen que participar de las negociaciones posibles cuando surge la controversia en la fase pre-arbitral y con mayor razón dentro del arbitral contra el litigio que corresponda entre otras funciones que cumple su Procuraduría se puede decir un poquito más adelante por favor para que no nos canse mucho gusto en otro momento vamos a también repasar a nuestras funciones que de la Procuraduría pero quería mostrar estos datos respecto a esta nacionalización bolivianización de la defensa del Estado en esta diapositiva es una diapositiva comparativa cuando nosotros llegamos a la Procuraduría en el año 2023 el año pasado encontramos 18 contratos vigentes 68 millones de dólares estaban destinados a esos contratos nosotros rápidamente actuamos y reducimos a 5 contratos y 23 millones que si se tienen que pagar porque eran contratos que estaban suscritos pero con un ahorro de 45 millones para el Estado y esos 45 millones lo que pretendemos hacer es utilizar en capacitación en el cumplimiento de otras competencias que tiene la Procuraduría y demás en la siguiente diapositiva se resume la defensa preventiva del Estado que les decía estamos hablando más o menos en arbitrajes que están en juego solamente en el año 2024 18 millones de dólares y derechos humanos están en juego podemos decir porque son pretensiones que tienen los peticionantes en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 90 millones de dólares eso implica que tenemos que agotar las instancias de diálogo reducir ese impacto para el Estado y por eso también es importante generar la construcción a la gestión de derechos humanos en temas arbitrales y el litigio arbitral pre-indigio y litigio arbitral generar imposibles acuerdos negociaciones y demás porque sin duda el costo puede ser alto para el país la defensa preventiva es clave en ese en ese objetivo que tenemos en inversiones informarles que esto este más o menos es la situación en la que encontramos la la Procuraduría o la defensa del Estado en materia de convenciones en dos laudos favorables que fue notificado el año pasado Subose y Orlandini un lado desfavorable Glencore que creo que todos lo conocen un programa de rectificaciones que va en Glencore ahí están los montos que se han jugado posibles arbitrales Subose nos ha anunciado una ya estamos en base pre-abitrales posiblemente en que el arbitral también se entregamos un entendimiento Payone Lotex también están con el anuncio de posibilidad de arbitral de inversión en carpeta dice en otro costado Surich que entendemos que en los próximos meses va a salir la obra arbitral que es la FP Futuro y comunidad que nos planteamos nosotros la FP Previsión la siguiente diapositiva muestra los arbitrales comerciales que tenemos actualmente en carpeta en carpeta quiere decir para entender mejor la exposición que está a punto de salir el laudo arbitral ya se agotó toda la fase de presentación de escritos alegatos Shell y Gindal 2 porque Gindal 1 también ya salió un laudo arbitral el cual fue anulado por un tribunal departamental de justicia está pendiente de que se pueda generar un nuevo conflicto arbitral también en ese caso hubo un laudo favorable Mapa Durón demandó Mapa bueno y Durón la empresa Durón también recurrió en apelación está pendiente de recursos de apelación hay posibles casos que están entre arbitraje arbitraje sin negociación que involucran a varias entidades públicas administrador de carreteras CEAS sumos Bolivia ministerio de salud y asimientos gestora y se está trabajando en estos temas es más importante en este momento el ámbito de acción de los arbitrajes comerciales que los de inversión por motivos obvios y por eso también en la aclaración competencial que hemos hecho en el decreto supremo que hemos proyectado que les decía estamos aclarando esta competencia en arbitrajes comerciales que también debe tener la procuraduría y conjuntamente sin deslindar la responsabilidad de las entidades públicas la siguiente diapositiva nos habla de la CIDH ya son los casos que tenemos en portafolio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 119 hemos priorizado 48 casos hemos hecho ya la revisión de portafolio virtual y bueno estamos trabajando también en la defensa que como les decía en la anterior diapositiva involucra bastantes recursos la siguiente es la defensa interestatal la CAN si bien la sentencia es desfavorable hemos propuesto una forma de cumplimiento de la sentencia esto es una estrategia que hemos asumido como procuraduría sin recurrir a abogados externos a través de la emisión del decreto supremo 5106 de defensa estado estado hay posibles casos sin cartera pero todavía no se han iniciado en la corte IDH en la corte interamericana tenemos ese estado de situación dos sentencias emitidas por la corte interamericana cumplidas siete sentencias en supervisión con medias de salcimiento no económicas cero casos contención no hay ningún caso en la corte interamericana en este momento pero si hay una que está con informe de fondo que todos conocen públicamente que es el caso de las américas nueve acuerdos de solución amistosa en trámite esperemos que se puedan aprobar o de lo contrario vamos a esperar el informe de fondo y un acuerdo de solución amistosa en supervisión es decir que ya se ha firmado y está supervisando el cumplimiento nos ha ido a mucho el decreto supremo 5083 para el pago de estos montos indemnizatorios que sin embargo son desde todo punto de vista jurídico y constitucional son daños económicos al estado porque el estado está pagando por otros otros que han causado personas individuales han causado daños económicos al estado con las graves violaciones de derechos humanos que cometieron y fueron sentenciados y por esas razones fue sentenciado el estado volviano hemos trabajado la ley de acción de repetición para que este daño económico al estado pueda ser recuperado y en este momento está presentado en la asamblea legislativa plurinacional ahora si ya voy casi terminando esto me permite mostrarles un poco el cambio también de timón de la escuela de profesionales abogados o no abogados del estado en formación continua y permanente es una escuela que nos va a permitir por un lado abrir espacios o ciclos académicos como el que agradecemos la invitación de la CAINCO estamos realizando visitas guiadas una de las primeras visitas guiadas que recibimos fue de la universidad privada aquí de Santa Cruz se fueron a La Paz y conocieron la procuraduría interactuaron con los subprocuradores y bueno mañana por ejemplo tenemos con la UNSA estamos incrementando esas visitas en una especie de ciclo conoce la procuraduría estamos trabajando en una biblioteca especializada en un archivo histórico de defensa de los intereses del estado queremos convertir esta escuela en la institución líder y rectora de defensa legal del estado no solamente porque legalmente estamos obligados y facultados para para dictar este curso de defensa legal del estado sino también porque queremos que ese curso que lo estamos diseñando con con profesionales bolivianos con la experiencia en la función pública y demás pueda servir tanto en pregrado hace un par de meses me dieron la buena noticia que se aprobó en el congreso de la CUV para el sistema universitario público la incorporación de la materia de defensa legal del estado y como en posgrado cuando en un momento se presenta un convenio que esperemos tener también con algunas de las universidades con las que son parte de la CAINCO en defensa legal del estado particularmente en defensa legal del estado y también es importante para nosotros el trabajar con la socialización sensibilización y extensión a todo el pueblo en general no únicamente a los profesionales universitarios o instituciones que tienen como objetivo el formarse en determinadas áreas que pueden compartir competencias con nosotros sino también al pueblo en general que necesita saber qué hace la procuraduría y qué consiste sus funciones y cómo yo como boliviano o boliviana puedo aportar en la defensa de los intereses del estado concluyo ahora sí les decía con esta última diapositiva que entendemos puede sentar las bases para un relacionamiento interinstitucional con la CAINCO hemos encontrado más puntos en común que estos seis pero por lo menos en estos seis podemos trabajar uno de ellos lo estamos haciendo realidad en este evento la formación la capacitación la sensibilización producción normativa salieron ideas de modificar la ley de conciliación y arbitraje aclararla complementarla una ley de justicia de paz u otra investigaciones especializadas intercambio de buenas prácticas pasantías con las universidades que dependen de la CAINCO análisis jurídicos especializados creo que podemos sentar las bases en este evento como también hablamos con el presidente con Jean Pierre y las bases les decía para firmar en lo sucesivo un convenio marco y después algunos convenios específicos para seguir trabajando en pro de objetivos comunes que tenemos pero un objetivo que es el más importante la defensa de los intereses del estado muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos